La caña es tan dura. Hablando amigos de la caña pues no se le olvide suscribirse y dejarle like, es mentira, que no le van a meter el dedito. Me parece miedo el dedito lo hace. También a Chepito y a Will, pero Chepito démele ahí despacito, porque no sé la verdad. No va a doler. Por eso, hablando de la caña, cuando chupabas la caña, vos quieras que te lo digas. No, la verdad es que más antes viejo, aquí en toda esta zona había caña pínder, la pínder no te rajaba la boca, aunque ya la tenés rajada. Bueno, la verdad es la cosa de la boca. Ya por eso ya te la hiciste en la boca. Por eso, por eso. No, por si tú no la rajamos, tú como el tunco. Más antes, ustedes se acuerdan que había la caña pínder, la caña más blandita, entonces si la caña y vos la hortabas y la podías telar con la boca. Con la boca y notería. Ahora que está, ahora está una caña, no sé cómo le llaman, yuca o papa. No, no lo llaman. La pala, la caña de papa. Una amarilla, pero una amarilla dura. No, 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 no. Es como otra, caña de... De panquilla esas, de panquilla. Solo es mordesa, va a usar, se te ire todoito, los hijos. Ya de todoito bien herido, hoy no podemos ni chupar caña. Ahora que vamos a hacer, que, ahora te vas a buscar verdón, haga bien uno allá, porque toda la mara, hace de este estilo, mira. Fijate, fijate. ¿Para qué ni el Chilolo lo haya? Nada, nada. El Chilolo, imagínense que era una cosa que se llevaba así, digamos, en cualquier lado, en la orilla de los ríos. Y ahora sí, ni camarones hay en los ríos. Solo en el 4K. Si quieres, el camarón tienes que ir para el 4K. Ahí va afuera. Vamos, vamos, vamos. La labia, la labia, la labia. La labia que ya está, uuuh, uuuh. Se llama a los muertos de los ojos. No, pero ya que no, porque yo te voy a ocupar a la caña. No, pero si te voy a ocupar a la caña. Es vos, Wilber. Es vos, mira. Te encontraras un gran yote, que te lo hicieras. Lo metieron, te lo comía la iota, sí, un garobo, iota, sí. Hola. Yo soy biota, es biota. Yo me dejaras ir, porque si lo comemos el iote, ya no vamos a tener reproducción. Mira, yo te voy a decir una cosa. A Wilmer, ¿sabes por qué está gordo? Porque a él le encanta el tronco. Ah, de los biotes. El tronco de la cola. No, vaya, vaya. ¿Por qué vaya, oíeme? Vaya, hablemos, paremos, pues vaya. ¿Por qué decir que estoy gordo? Vamos a ver, porque te gusta el tronco. Porque te gusta la cola del tronco. Vaya, la tronco, vamos a ver. Vamos a ver, ahora a ver por qué la blanca es inteligente. Porque come la cabeza. Vaya, ven. Por eso, por eso. Yo te voy a decir, la cabeza, allí está el mejor gusto. Porque ya no creció. ¿Por qué no? ¿Por qué? Es mi amigo, vaya, como dice, me gusta el tronco, vaya. A él le gusta la cabeza y le da más cerebro. Ajá, sí. El cerebro, vaya, y ustedes saben más inteligencia. O sea, no soy tan topada como él, vaya. No, vaya, pero la cabeza, como dicen, allí va la vitamina. Ah, la vitamina cero. ¿Por qué no se le gusta a ella? Ajá. No, es que es tu cuerpo, ¿no? No, jodamos. ¿Cómo hizo hoy la confundida? ¿De qué, vos? ¿De qué? ¿De qué? ¿La confundida, no sabes qué es confundida? No, ¿por qué es qué? La confundida es que vos te confunda tu lomo con tu pulo. Ah, no, pero es que es así, vos tenés techo de kung fu. No, pero oigan, amigos, sí, que la blanca no anda nalgas porque la ha dejado en las casas. Sí, miren, yo en la casa dejé las nalgas, va. O sea, ahorita no... Mampacho, díaz. Sí, ahorita... Mampacho, ya. Sí, ahorita no hace falta comprar calzones de tanga. ¿Cómo bajas las calzones con el algodón, va? ¿Cómo el algodón, va? ¿Cómo el algodón, va? Vimer, aquí los callanos han hecho siempre grandes pelotas ahí, para jugar fútbol, loco. Ah, no, yo aquí las traigo. Mira, mi familia. Ay. Ay, Dios. ¡Wow! Me siento, pa! Vengan, que es malo, viajecito, mira. Adelante, que sobrevivido, es malo. Vamos a traer leña. Vamos a traer leña. Vamos a traer leña. Acciao. Ya, ya. Vamos a traer baile. ¿Será que en esta zona no han venido a dar nada? En esta zona, ¿sabes amigos? Aquí no entra carro ni nada, pues están oyendo suscriptores, nos piden ayuda, pero nosotros no podemos. Nos están gritando para que les traigamos, pero... Hay gente que no quiere casi nada, la rampa o de sí. No, es como un hombre. Nosotros, pues, bueno, aquí andamos despabilando para que se vean bien el caminito, el caminito donde podemos nosotros, que ahorita... No, 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 no. Ya la mara casi ya no camina normal, vamos, así como decís. No, no, no. Hoy la gente, hoy la gente de El Salvador, aquí, aquí, solo vienen de Estados Unidos, van, vienen caminando así, vamos. Todos, así, como vienen de Estados Unidos, ya aquí salvadoreños, hasta las mujeres caminamos así. No, no, no vamos, pero eso no fuera nada. Aquí ya la, cuando estamos aquí en el Salvador, me voy a soltar esto, porque para... No tengo los pies ni hija. No, no. No, no, no. Si. Es guanos de ellos ríjados, así que... Es un estauro. Es un estauro. Es un estauro roto. Es un ojo. ¿Te has hecho un ojo para abajo? Te has hecho un poquito para abajo. No es verdad. Así está nada. A ver si no tengo, y y no 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 por eso ah y y y no se pone porque es calda y 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 vamos a hacer que se monte en el siguiente video y y